bueno bueno aquí mis amigos ya estoy aquí en el perfil de Evel Fade que bueno esta es la persona que tiene esta cara muy pero que muy cool esta cara y les voy a enseñar cómo hacerla ahora porque esto es un truco para hacer esta cara necesita un truco así que bueno les voy a enseñar cómo hacer esta cara esta cara que está aquí se hago un señal ahora pero antes de eso quiero que todos vengan dejen su like todos y que dejen su like en este vídeo y todos y todos los que estén viendo el vídeo suscribanse que pronto se viene un sorteo si aquí el viernes cumplimos una meta de like que van a ser 40 likes en este vídeo si cumplimos 40 likes y todos los que están viendo el vídeo se suscriben el viernes voy a hacer un sorteo así que bueno que esperan que esperan que esto se está poniendo bueno hoy les vengo a hablar de esta cara cómo la pueden hacer se lo voy a decir ahora a continuación así que bueno esta cara se puede hacer chicos de una forma muy pero que muy jara y es que ni yo me había dado cuenta pero bueno no sé si se pueda no sé si se pueda desde ahora quiero decir no sé si se pueda para hombres por el pelo un truco con el pelo o que les voy a enseñar como en esa cara es esta chicos la de dinosaurio esta cara de dinosaurio es esta bueno bueno lo siento me confundí no es de dinosaurio es de dragón de dragón mágico y cuesta 75 robots ok bueno con esta cara es que se puede hacer ese truco porque ella se puso el pelo y le tapó los ojos a la cara y sólo se ve la nariz y se ve muy pero que muy cool esa cara y ahora les voy a enseñar el pelo ya le puso este pelo que ya no se puede conseguir no sé cómo se conseguían nada pero ya no está en venta este pelo y bueno este pelo le tapa la parte de arriba y se le ve sólo lo de abajo que la nariz los rotos de la nariz de un dragón y la boca y parece una cara y entonces se ve muy pero que muy cool y muy diferente bueno bueno todos vayan y denme su opinión en los comentarios que opinan de este trucazo y si quieren que suba más vídeos de truco así enseñándole trucos de roblo en avatares bleach y todo eso tienen que hacer su like para que yo vea que les gustó este vídeo y siga subiendo este vídeo además de eso compartan este vídeo con todos sus amigos todos los todo el mundo compartan este vídeo con todo el mundo para que lo vean y puedan saber de este truco para los que tengan este pelo pueden hacer este truco y los que no pueden buscar otro pelo en el catálogo que sea parecido y tape y ponérselo para que se le vea así como esta que se ve muy pero que muy cool esta cara y bueno hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado bueno les quiero decir que me cambié el avatar a uno de dragon ball z así que bueno espero que ustedes les guste mi nuevo avatar y ahora sí hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado adiós bye bye y